Corona de espinas, pinzas y clavos son testigos mudos de cuando la cruz te abrazó durante tres horas para que pudieras salvar al mundo. Estos objetos escucharon los gritos de tus enemigos, los sollozos de quienes estaban al pie de la cruz y tus últimas palabras con las que perdonaste a tus verdugos. Las huellas de los clavos en tus divinos pies y manos son muestra imborrable de tu inmenso amor y tu inmenso dolor. Tu divina misericordia te llevó al sepulcro porque aceptaste la muerte para vencerla y para rescatarnos de ella. Pero al ver tu sagrado cuerpo inerte nos duele el alma, porque era mejor verlo predicando por los caminos, tocando a los enfermos, bendiciendo a los niños, compartiendo el pan y ofreciendo tu vino. Y al verte así nos preguntamos, ¿por qué el mal te odia tanto? ¿Por qué te rechaza la oscuridad? ¿Por qué los corazones prefieren volverse de piedra para destruir al autor que da la vida? Sin embargo, tú no rechazas a nadie. Por el contrario, moriste por el justo y el pecador, y con ello hiciste brotar la fuente inagotable de tu perdón. Permíteme, como María o Pedro, llorar junto a ti, pero no por tu amor, sino por mis pecados, mi negación o mi traición. Permíteme descubrir tu rostro velado y verte con los ojos de María, con esperanza de resurrección. Permite que te acompañe, lloroso o en silencio, en el sepulcro cerrado por la piedra. Contemplar al Hijo de Dios hecho hombre, al varón de dolores, al Cordero inmaculado. Escucha mi súplica, te ruego, devuelve la paz, da perdón y consuelo a quien se ha alejado de ti o te ha negado. Y concédeme, que al amanecer del primer día de la nueva creación, mis ojos, como los de María y tus apóstoles, sean testigos de tu triunfo por tu resurrección. Amén. Amén. Amén.